Tenemos el A1 número 3, pero el daño está hecho, tenemos Vieron tantos como 5 bateadores, conectaron un imparable y ese imparable fue cuadrangular Media entrada amigos, 2 por 0 vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos de Puebla Vámonos a la pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán con el cuadrangular número 25 de esta campaña para el Peque Valdés Los haraperos de Saltillo toman ventaja de dos anotaciones a cero Difícil, complicado, bote pronto, rápido, toma José Castillo, tira la inicial y vámonos Por la ruta 4-3 tenemos el out número 3 Amigos aficionados, al ritmo de Conga, al ritmo de 1, 2, 3, te vaos 3 out Dos entras y media, ganando el equipo de visitante 2 por 1 Vámonos en una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida evoluciona Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel Una idea detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento Parque Hermano Cerdán De menos a más La actuación por parte de Omar Espinosa Picha de Avedor de los Pericos de Puebla Quien retiró en estricto orden La parte alta del tercer capítulo Nos vamos Primera El señor Tapia El Rollin que corta el propio tercera Tira la inicial Demasiado bajito Pero buen trabajo por parte de Tapia Así que de hermano a hermano Por la ruta 5-3 Tenemos el lado número 3 Vieron tantos como 4 bateadores Pero amigos aficionados Se nota una carrerita más Tenemos 4 en 3 y media 3 por 2 al frente Una vez más el equipo de Saltillo Vámonos a una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 X a Puebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 o mes Mega Red El internet super rápido De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será La conclusión del quinto episodio Con este doblete Productor por parte de Bernardo López Los arapeos de Saldillo Recuperan la ventaja Hacen una Viene su lanzamiento Y vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Señor Andrade! Ponche tirándole Y tenemos al lado Número 3 6 en 3 y media Amigos El juego empatado A 3 carreras Vámonos en la pausa Después de la pausa Continuamos con más ¡Faceball! Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a Comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex Bancomer Inverlat Y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Sardán Sigue luciendo Mar Espinosa El Mochiteco Quien por segunda entrada De manera consecutiva Retiró en estricto orden A la ofensiva De los haraperos de Saltillo Nos vamos al 4 por 3 A 3 sound de triunfo El equipo de los haraperos de Saltillo Vámonos a una pausa Y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Si el mundo se renueva día con día Nosotros también Un periódico multimedia Noticias, reportajes, investigaciones El mejor equipo de periodistas Analizan y comentan los temas del momento Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Sardán Con el cuadrangular por parte del norteamericano Ryan Mulher, los haraperos de Saltillo Toman ventaja por la mínima Y ya ganan 4 a 3 Ante los penales